El mercado Corona ha sobrevivido incendios, demoliciones y hasta conspiraciones mortales. ¿Pero sabías que este icónico mercado guarda secretos tan antiguos como la misma ciudad de Guadalajara? Desde ser un hospital abandonado hasta convertirse en uno de los sitios más emblemáticos para tapatíos y turistas, su historia está llena de sorpresas. ¿Qué misterios crees que esconde este lugar que ha renacido tantas veces de las cenizas? Hoy te contaremos todo lo que no sabías del mercado Corona. Pero antes de continuar quiero invitarte a ver un video anterior en el que te hablamos de la historia del mercado y ahí te contamos cómo es que llegó a ser Mercado Corona, cuyo nombre fue elegido en honor del gobernador de Jalisco, el general Ramón Corona Madrigal, quien ordenó su construcción, pero un año antes de terminar el mercado, fue muerto de un atentado por Primitivo Ron Salcedo. Y es de esta manera que lleva su nombre. Y es así que el 15 de septiembre de 1891, entra en funciones el mercado Corona. Pero el mercado ha tenido muchos cambios. ¿Y sabes cuántos cambios ha tenido y a raíz de qué se han dado? Quédate hasta el final porque aquí te lo vamos a contar. El mercado ha sufrido innumerables incendios. El primero de estos fue en 1910, donde el fuego arrasó con todo su interior y provocó la caída del techo, sobreviviendo de manera milagrosa las paredes exteriores. Con el tiempo fue reconstruido y devuelto a la vida, pero en febrero de 1929 volvió a incendiarse. Esta vez las llamas destruyeron la mitad de los puestos, pero no dañó nada de la estructura, por lo que en poco tiempo volvió a entrar en funcionamiento. El mercado como se conocía antiguamente llegó a su fin, cuando el gobierno del estado, encabezado por el gobernador Juan Gil Preciado, inició las gestiones para sustituir el viejo mercado por un edificio moderno. Y así el 16 de junio de 1964, iniciaron los trabajos de demolición, perdiéndose con ello uno de las edificaciones más tradicionales de la ciudad, para variar. Pero tiempo después surgió el segundo Mercado Corona, obra del arquitecto Julio de la Peña, que funcionó por más de 50 años hasta que se incendió en el 2014, reduciéndolo a cenizas. No pues ya le traían ganas al mercado. El 29 de septiembre de 2015, el mercado fue reabierto por el presidente municipal, Ramiro Hernández García, antes de terminar su mandato. Y el 6 de marzo del 2016, se vuelve a inaugurar el mercado, ahora con la presencia del presidente municipal, en aquel entonces, Enrique Alfaro Ramírez. No pues todos se querían colgar la medallita del mercado. Total, eso significaba votos. Actualmente el Mercado Corona tiene un estilo moderno y funcional, según ellos. Algo similar a un centro comercial, pero en pequeño. Tiene toda una historia detrás. Su terreno guarda misterios que hoy en día muchos de sus visitantes desconocen. De ser un hospital, se volvió un colegio, luego cementerio para hacer un mercado de nacimiento, hasta la consolidación del inmueble que hoy por hoy continúa siendo un punto de interés para los tapatíos y turismo en general. Muchos de sus vendedores de antaño continúan como los vendedores de flores, la comida rápida, los tacos, las crepas, las cremas, dulces, diversas frutas y verduras. O como la famosa rosticería rizo que están en el segundo piso del mercado. Y consta que no me pagaron para mencionarlos, es que simplemente son deliciosos. Y por supuesto que no pueden faltar la presencia fuera del mercado del insurgente José Antonio el Amo Torres, que nos recuerda día con día su lucha para que hoy no solo gocemos de un mercado como es el Corona, sino gocemos de la libertad por la que él y muchos héroes pelearon. Dime, ¿qué anecdotas has vivido en el mercado Corona? Quiero leerte, así que escríbelas en los comentarios. Pero no te vayas sin suscribirte, comparte el video y ahora sí, corte y queda. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.